Pero dice, la luna, la luna Por el oriente, alumbra el amanecer Ábreme la puerta verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Así era la versión original Pero ahora para zapatear más rico, en versión paseíto Desde mi casa Allé en tu casa, papá La luna por el oriente, alumbra el amanecer Ábreme la puerta verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir de verbenita Y después morir Allé en Madrid En España, en Murcia, en Barcelona Gracias a la gente de Italia Allé en los Estados Unidos Maestro Jorge Piaggio La luna por el oriente, alumbra el amanecer Ábreme la puerta verbenita, que tu amante soy Verbenita, que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir de verbenita Y después morir Duene esas trompetas Zabañando ¡Ahí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Queremos que le pongan mucha atención a la letra, se llama El día que yo me muera, una canción que tiene mucho mensaje. Todo lo que tengo aquí, nada me llevaré. Vine sin nada y sin nada, mire, las buenas acciones, el ser un buen ser humano, apoyar siempre, el ser solidario es lo que Dios mirará. Con todo el amor del mundo, escuchen esta canción que se llama El día que yo me muera. El día que yo me muera, será grabado mi nombre. En la puerta de mi tumba, en la vida incorrable. El día que yo me muera, será grabado mi nombre. En la puerta de mi tumba, en la vida incorrable. Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas. Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva. Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas. Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva. Viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva. Viviendo no más modesto, quieranme como yo soy. Si errores he cometido, espero que me perdone. Viviendo no más modesto, quieranme como yo soy. Si errores he cometido, espero que me perdone. Si errores he cometido, espero que me perdone. Cuando me muera, vuelvo a seré. Todo lo que tengo se quedará. Solo recuerdos me llevaré. Familia y amigos me llorarán. Cuando me muera, vuelvo a seré. Cuando me muera, vuelvo a seré. Todo lo que tengo se quedará. Solo recuerdos me llevaré. Familia y amigos me llorarán. Viviendo no más modesto. Como la caraca, la tuya. Cominada la cumbre. Mira a mí me llora, seré. Baila de la tribu. Realme, la tuya. 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 hay una canción que que quiero decirles que tiene una historia que tiene un mensaje maravilloso quizá esta canción muchos lo han escuchado y pensarán que es un tema dedicado a una mujer y no, es una canción de agradecimiento a Dios por todas las cosas que Él nos da día a día es que la vida es tan maravillosa y ahora que hemos pasado esta emergencia y que estamos atravesando esta situación nos damos cuenta que no hay nada como Dios que es lo más grande que tenemos y que debemos valorar recordar y pedir siempre permiso a Él, si no nada se da y por eso es una de mis canciones favoritas de todo mi amplio repertorio de música se llama Ahora, Ahora Soy Feliz espero les guste para ti papá ¡Vamos! ¡Pero qué rico! Van a llegar ese teclado ¡Freddy! Un saludo cariñoso a mi Ecuador A toda la gente del Ecuador que nos está viendo No sé un triste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento, más grande, más lindo Y ayer, ahora soy feliz por tener Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tener de ti Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré, por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré, por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré, para ti Bailaré, para ti Yo quiero que levante la mano El papito más feliz Arriba, arriba papá, arriba Vamos Siéntase feliz En Cotacachi, Diego Vidal Pues de un triste pasado, ahora soy muy dichoso El mundo lo siento, el mundo lo siento El mundo lo siento, más grande, más lindo Y ayer, ahora soy feliz por tenerte aquí Dice Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré, por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré, por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré, por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, porque te quiero, porque te amo Cantaré, por el amor que tú me has dado Por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré, para ti Bailaré, para ti Muchísimas gracias Hay una cumbia Que particularmente Fue un reto cuando la grabé Y Lo hicimos Con todo el corazón como hacemos cada Cada una de nuestras canciones Y que ustedes Supieron aceptarla En el YouTube tenemos más de 14 millones de visitas en esta canción Y se llama Lejos de Ti Póngale sentimiento, papá A lo mejor algunos no tienen ya a su padre O quizá lo tienen lejos Les queda muy bien esta canción A ver, maestro Fred Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mí oye un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Si cada noche me muero de recordar Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Uy, qué cariño Y qué cariño Vive en mí No puedo más Uy, qué cariño Vivir sin ti Uy, qué cariño Vivir sin ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti A ver, todo Lejos de ti Ay, cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Y que vive el día del padre Ay, cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Y que vive el día del padre Ay, cómo duele Vivir sin ti Y que vive el día del padre Y que vive el día del padre Y que vive el día del padre